Ernesto está en el pueblo. ¿Lo ves? Te lo dije. ¡Sí, yo lo vi! Sí, pues sí, pero ya vio a Rosa. No me digas. ¿Y qué pasó? Pues ya sabes cómo es Ernesto. Se puso loco con la Rosa y se atrevió a decirle que el niño es de él. ¡No puede ser! ¡Ese tipo está...! Sí, sí, está enfermo, enfermo. Y obsesionado con Rosa. Ay, viejo. ¿Y si ese tipo trae malas intenciones? ¿Malas intenciones? ¿Como de qué? Pues no sé, pero... No, no me gusta nada ese Ernesto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días, Rosa del Fuego, ¿cómo está? Bien, Rosita. ¿Y el bebé? Pues miren nada más. Creciendo. Sí, es lo que veo. Mira nada más qué gorrito se está poniendo. Y qué grandote. Oye, qué rápido pasa la vida, ¿verdad? Mira, figúrese usted. Parece que nació ayer. Y ya se lo vamos a avisar. Eso es lo que oí. ¿Qué? ¿A poco no la dijiste nada de mi papá? No. Seguramente se va a haber olvidado, pero está usted invitado a la misa. Y luego, pues, vamos a hacer un molito. Ah, pues qué bueno, muchas gracias. Se me hacía raro que no me invitaran, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Usted es como de la familia. Muchas gracias. Bueno, ¿y en qué te puedo servir? Ya, 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 mira, mira con la leche del bebé, por favor. ¿Cuántos te voy a dar? Uno, mamá. Nada más uno. Ok. Ya, te vamos a hablar de comer. ¿Ya tengo un hambre? Pues sí. Desde aquí lo lo traes ahí. Ya, ya. A ver. ¿Te puedo servirle aquí? Sí, por favor. Ándale. Vamos. A ver, aquí lo pago. Nos vemos en el bautizo, ¿eh? Muchas gracias. Por ahí nos traemos. Adiós. Cuídate mucho. Qué rico mole hace esta señora, de veras. No, hombre. Hola. Qué bonito niño. ¿No me lo vas a presentar? Ernesto, ¿qué estás haciendo aquí? Es mi pueblo. No está raro que esté de vuelta. Bueno, es que pensé que estabas del otro lado y... Estaba, pero ya regresé. Y por lo que veo, han pasado muchas cosas desde que me fui. Bueno, pues, este, me tengo que ir. Qué bueno que estés aquí. Ya, chiquito. No, no, no. Escucha que estás a punto de bautizar. Sí, sí, sí. Bueno, este, adiós. Bebe. Y no me vas a invitar al bautizo de mi hijo. No, no, no. Estás loco, Ernesto. Este hijo no es tuyo. Mira, no te muevas. Nunca, ¿oíste? Nunca te me acerques. Vamos, vamos. Y ahí estaba en la calle, mamá. Yo iba saliendo de la tienda de don Rodolfo cuando me habló. Entonces, tu papá tenía razón. ¿Por qué? Porque anoche me dijo que lo había visto. Ay, Dios santo. Bueno, mija, ¿y qué es lo que quiere ese maldito? No, pues, no sé. Dice que este es su pueblo y que él está en todo su derecho de volver. No, eso sí. Pero a mí se me hace que tiene otras intenciones. ¿Qué te pasa, mujer? Ay, mamá. Es que... Es que me dijo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Pues que el niño es su hijo. ¿Qué? Válgame, Dios. Ese tipo está loco. Siempre ha estado loco. Bueno, y... Y Javier no sabe que ese tipo está aquí. No, no sé, pero pues yo creo que no. Le voy a decir a tu papá que vaya a hablar con él. No, 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 por favor, mamá, no haga eso. Me da mucho miedo que se vayan a hacer de palabras y pues usted ya conoce bien a mi papá y sabe cómo se pone cuando se enoja. Sí, sí, pero tampoco le vamos a permitir a ese loco que venga a amenazarte cada vez que se le dé la gana. No, no, yo voy a ver a tu padre. No, no, mamá, por favor, no. Espéreme, mamá, no vaya. Oye, a hablar con tu padre. Ay, no, por favor, mamá, pero es que no vaya, que yo no quiero más problemas. Sí, sí, no, te preocupes, me voy a hablar con tu padre. Ay, no. Ay, no. Eulogio. ¡Eulogio! ¿Qué pasa, mujer? Tenías razón, viejo. Ernesto está en el pueblo. Lo ves, te lo dije. ¡Si yo lo vi! Sí, pues sí, pero ya vio a Rosa. No me digas. ¿Y qué pasó? Pues ya sabes cómo es Ernesto. Se puso loco con la Rosa y se atrevió a decirle que el niño es de él. No puede ser. ¡Ese tipo está... Sí, sí, está enfermo, enfermo. Y obsesionado con Rosa. Ay, viejo. ¿Y si ese tipo trae malas intenciones? ¿Malas intenciones? ¿Como de qué? Pues no sé, pero... No, no, no me gusta nada ese Ernesto. Tú sabes bien que a mí tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, no sé. Yo creo que tú debes hablar con él antes de que vaya a haber un problema con Javier. Sí, ¿verdad? Es que si ese par se va a encontrar, se va a armar. Ya sabes cómo es Javier, de celoso, y siempre ha odiado a Ernesto. Y peor, se viene con eso de que él es el papá de la criatura. Imbécil. Ahora mismo voy a hablar con él. No cuídate, viejo. No te preocupes, mujer. No te preocupes, mujer. No te preocupes. Gracias.